como única alternativa y fíjense si mi llamado desde este programa penetra, llega, taladra, taladra el descaro comunista que ya han salido los dirigentes de la revolución, óyeme, a exigirle al pueblo cubano que este es el momento de participar en el primero de mayo con su asistencia a las manifestaciones el primero de mayo que en La Habana serán frente a la embajada americana con su presencia ahí usted está respaldando el sistema, mira no te lo digo yo, te lo dicen ellos por eso te digo deja de ser cómplice y deja de colaborar, mire para acá y como elemento esencial de esa marcha estará sobre todo la demostración, repito, con un carácter genuino, popular, masivo, de que hoy sigue siendo mayoritario el respaldo del pueblo cubano a su revolución y a su proyecto social a la tribuna antiimperialista irán a pie habitantes de cinco municipios cercanos como novedad y arte de nacimiento anunció se van a desarrollar los desfiles sobre todo en los municipios cabeceras de varias provincias del país sin la utilización de ningún medio de transporte esa es una iniciativa que en cada lugar, bueno, se le ha dado la posibilidad a los compañeros se van a llevar con las piernas así muy bien precisado que no se puede utilizar medios de transporte no se va a utilizar medios de transporte caminando desde las cabeceras de los municipios oye, desde, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? caminando hasta Línea Yache, no sé dónde está la embajada ahí creo que Línea Yache camina que te camina ¿eh? desde, ¿dónde es que vive Mercy? ¿dónde es que vive, en qué municipio es el que vive Mercy? de estos nuevos, de los municipios nuevos no chicos, ¿qué nuevo he dado? nuevos, los municipios nuevos que hicieron provincia Artemisa, caminando la gente de Artemisa y el otro, ¿cómo se llama el otro? el otro municipio, Mayabeque camina la orientación es que no se va a usar ningún medio de transporte a las 3 de la mañana, todo el mundo, en total, el apagón no te va a dejar dormir todo el mundo caminando cuando usted llegue a la manifestación al lugar de la concentración usted no se va a poder mantener en pie pero no importa no importa, porque como no hay no hay transporte para llegar allí tampoco habrá transporte para regresarte por lo tanto lleva unos zapaticos cómodos para que camines para allá y después camines para atrás tú viste el mensaje de este señor descarado que te dice que vas a ir el primero de mayo caminando porque es la iniciativa que han tenido tú viste cuál es el mensaje y tenemos que demostrar que el pueblo cubano masivamente óyelo masivamente apoya a la revolución si tú te prestas para que el mundo crea que tú apoyas masivamente la mentira y el descaro tú vas a morir de hambre escúchame si tú te prestas para que el mundo crea que tú estás feliz viviendo en la mierda que vives tú vas a morir ahogado por la misma porquería en la que vives si tú te prestas como madre que no tiene comida para sus hijos como enfermera que no tiene la cánula para agarrarle la vena a un paciente como cirujano que opera y mata a un infeliz de una infección en un salón completamente mal desinfectado entonces tú vas a morir en esas mismas fucking condiciones ellos necesitan el día de los trabajadores darle un mensaje al mundo los cubanos esclavos hambrientos con pesteagrajo caminando bajo el sol siguen aplaudiendo y queriendo vivir en revolución dime de verdad ponte la mano en el corazón y dime si eso es lo que tú quieres que el mundo vea de ti de ti que estás buscando la manera de vender lo que tengas que vender para escaparte a cualquier frontera de ti que cuando se te da la posibilidad de irte a Nicaragua se te olvida el título de medicina se te olvida se te olvida que trabajabas en la fiscalía se te olvida que trabajabas en cualquier lugar se te olvida el módulo se te olvida todo y sales echando bueno pues este primero de mayo que sea el primer primero de mayo que el pueblo cubano sale a las calles a reclamar que quiere vivir con condiciones la única alternativa para vivir con condiciones en esa isla maldita es salir del PCC la única alternativa para que usted viva con dignidad y viva como un ser humano y se le respete como tal es que usted exija el fin del partido comunista si usted se va a prestar para ir caminando desde la cabecera de cualquier municipio hasta la embajada americana que cuando llegues allí agotado extenuado sin aliento para lo único que te den la fuerza es para gritar abajo el comunismo cambio de sistema ellos necesitan tu imagen aplaudiendo callado ellos necesitan que tú te lleves a tu hijo ese mismo hijo que no tienes comida para darle cada día te lo lleves contigo cargado en tus hombros para decir los familiares los padres de familia felices con sus hijos celebrando el primero de mayo comunista este es el momento en el que tú le demuestres al mundo que tú no necesitas más comunismo que tú lo que quieres es libertad y que nadie me diga que los estudiantes se prestaron porque tenían miedo que le anularan el examen aunque pases el examen no podrás vivir de lo que estudiaste el salario que te van a pagar no va a servir de nada no te va a alcanzar para nada y terminarás prostituyéndote no lo hagas no lo hagas utiliza la manifestación si es que vas a ir porque tienes miedo perder las dos pastillas de jabón que te van a dar si es que vas a ir porque estás asqueado de todo y quieres emborracharte en la pipa de cerveza después por lo menos aprovecha la convocatoria oficialista para exigir libertad cambio y el fin de la dictadura es la mejor opción y es el mejor momento para hacerlo el día del trabajo que los trabajadores que viven como esclavos y no pueden vivir de su trabajo se manifiesten públicamente exigiendo el fin de la dictadura serán capaces o seguirán siendo el pueblo sumiso esclavo que se presta a la mentira y a la mascarada fingiéndole al mundo ser feliz después no me digas que no te aceptaron en México o en la frontera de Ucrania y nadie te creyó que tú vienes huyendo de la dictadura si tú quieres acabar con la miseria en la que vives tienes que agarrar la calle agarrar la calle sin retorno y denunciar y exigir el fin de 65 años de miseria Cuba el momento está cerca Cuba levántate 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 defiéndete Cuba levántate vamos cubanos ponte de pies Cuba levántate con alegría Cuba levántate